Señor director, yo también lo felicito por ese excelente trabajo que se está haciendo de la recolección de basura en Corrimiento de San Martín. Pero escuchaba al honorable Nelson Vergara, donde creemos que cuando ustedes, porque nosotros en la Junta de Comunidad también los apoyamos, cuando ustedes no tienen el equipo o falta de equipo, pero la distancia de San Martín a Cerro Patacón también, yo creo que sí es muy importante el centro de acopio nuevamente en el área este del distrito. Pero el trabajo, señor director, está muy bien, lo felicito. Muchas gracias.